Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram y TikTok para no perderte nada de lo que subo por allí. Dicho esto, chicas, venimos con un vídeo diferente. Un vídeo de qué como en... todavía no lo tengo claro. Ahora os explico más, pero bueno, si queréis saber lo que como de mañana a noche, estos días, dentro vídeo. Pues lo dicho, chicas, me habéis preguntado muchísimo y me habéis dicho muchísimo que por qué no hago un vídeo de qué como en un día o qué como en una semana. Entonces, me he propuesto grabároslo. No tengo claro si va a ser qué como en un día, qué como en tres días, qué como en cinco días, qué como en una... no lo sé para cuánto me va a dar el vídeo, porque ya sabéis que yo me enrollo muchísimo. Entonces, claro, no sé si el vídeo me dará. Pues, como os estaba diciendo, no sé si me va a dar para que como en un día, en dos, en cinco, en siete, porque ya sabéis que me enrollo muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, no van a ser con las recetas, te quiero decir, Mari. Te lo digo desde ya, ¿vale? Esto va a ser el lunes y lo que como de principio a fin martes, lo que como de principio a fin... Y así hasta que yo vea que hay como para un vídeo. Si hay más días, habrá más días. Si hay más días, habrá menos días. Si os gusta este tipo de vídeo, porque ya os digo que es que yo no lo he hecho nunca este vídeo, pero como me lo habéis pedido tantas, digo, pues yo lo voy a grabar. Si os gusta, ¿veis que os ha gustado el vídeo? Pues me lo decís y yo sigo grabando para otras semanas, porque tengo la mala costumbre de que comer como todos los días. O sea, que es un vídeo que no me cuesta... No, no tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural, porque comer, tengo la costumbre de comer todos los días, de por la mañana hasta por la noche. Entonces, es un vídeo que se me puede hacer bastante agradable de grabar y si os gusta, os lo puedo seguir grabando más veces. Así que lo he dicho... Ah, otra cosa. Va a ser 100% real. 100% real. Yo no me he hecho para grabaros un menú especial, no voy a comer cosas especiales, no. Va a ser la realidad de lo que yo como, de lo que desde que me levanto hasta que me acuesto, lo que yo ingiera, eso es lo que os voy a enseñar. Me va a dar igual si es más sano, si es menos sano, si es más adecuado, si es menos adecuado. Os voy a decir lo que vaya bebiendo también, ¿vale? Te quiero decir que esto es sencillo. Yo solo bebo café con leche, agua y Coca-Cola. O sea, no bebo más nada. Ni lunes, ni miércoles, ni sábado, ni domingo. Yo no bebo alcohol, no bebo más refrescos, no bebo zumos, no bebo batidos. O sea, yo lo que bebo es café con leche, agua y Coca-Cola. Fin. Esto es todo el líquido que yo ingiero. Así que, pero bueno, os voy a ir diciendo si como con agua, si como con Coca-Cola, o si como con lo que sea. Y, por supuesto, los cafés que me bebo, todo. Todo lo que yo coma y beba, os lo bebo. A ver, todo lo que beba, ¿no? Cada vez que yo beba un servito de agua, no te lo voy a decir mal, porque si no el vídeo sería una ruptura de vídeo. Pero, agarrar con generales, pues tú ya te imaginas que entre una comida y otra, entre medias bebo agua. Como cualquier ser humano que no quiere morirse. Y lo que os digo, sobre todo eso, que no va a haber nada preparado. No es, no me hago un menú jersey para yo quedar estupendamente, no. Unas veces comeré mejor, unas veces comeré peor, unas veces comeré más sano, otras veces comeré menos. Unas veces me echaré a galletas y otras veces no comeré en tordía ninguna guarería. Pues no lo sé, según se vaya dando la vida. Así que, si queréis saber lo que voy a ir comiendo durante no sé cuánto día durará este vídeo, lo estaréis viendo en el título, pues quedaros conmigo. También os digo que hoy, ahora os voy a enseñar, me voy a beber el café con leche. Hoy voy así de mona, porque me he preparado para, tengo que grabar cosas. Entonces, pues bueno, como hoy tengo que trabajar grabando a la cámara, me gusta arreglar un poquito más antes de empezar a hacer las cosas. Habrá días que esté en pijama y con el moño, habrá días que esté en chándal, habrá días que esté así monísima arreglada, ¿vale? Te quiero decir, tú ya sabes. Yo es que lo dejo todo claro para que no haya dudas. Como es la primera vez que grabo este tipo de vídeos, luego ya me imagino que iré cogiendo más soltura. Vosotras también me ayudáis siempre en comentarios a lo que más os gusta y a lo que menos. Así que nada, no me enrollo y vamos a empezar. Voy a empezar, Mari. La casa igual estará como esté. Hoy, por ejemplo, está ahí el fregado, no lo he recogido, pues es lo que hay. No me voy a poner a recoger el fregado para enseñarte que me hago un café con leche. Esto va a ser así, ¿vale? Aquí va cero postureo, porque si no hay postureo nunca en mi vídeo no lo va a haber en este. Me voy a empezar a hacer el café con leche, como os digo. Porque yo por las mañanas, ya lo vais a ver todos, todos, todos los días, que mi desayuno es un café con leche. Fin. Punto. No tomo tostadas, no tomo bollos, no tomo yogur, cereales, galletas, nada. O sea, yo tal que me levanto, en este caso hoy me he levantado, me he arreglado, y me vengo a la cocina y a mi café. A mi cafelito. Lo primero de todo, lo primero de todo, de todo, de todo, de todo. Así que arrancamos el primer día, la primera mañana, con mi café con leche. Y esto es lo primero que yo me meto para el cuerpo, María, nada más que me levanto. Un cafelito con leche, café, ya lo habéis visto, leche fría, siempre, 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 con leche fría. Y tres cucharadas de azúcar, efectivamente. Cucharadas, no, con colmo, te quiero decir, no pongo las cucharadas con colmo, pero sí. Tres cucharaditas de estas pequeñas de azúcar. Bueno, es lo que hay. Así que me voy a tomar mi café y nos vemos a la hora de comer. Pues ha llegado la hora de comer, chicas. Como os he dicho, esto iba a ser 100% real. O sea, 100% real, ¿vale? Yo tenía en mente hacer de comer una cosa, que no la voy a decir porque la haré, si no, mañana ha pasado. Pero ya os he dicho que estaba así alicatada porque tenía que grabar varias cosas y hacer tal. Bueno, pues mientras yo estaba haciendo, bueno, limpiando, haciendo, grabando vídeo y tal. Y Pascual, mi hija ha querido colaborar en hacer la comida, pero ella es más espabilada y en lugar de hacer la comida, pues ha pedido comida, básicamente. Y ya es así. Y la intención era buena. Ella quería colaborar, que mientras yo grababa, pudiéramos comer a tiempo. Así que, pues bueno, en el día de hoy la comida va a ser, pues, burger. Básicamente, burger con patatas y Coca-Cola. Básicamente. Ah, burger no, McDonald's. Me está diciendo mi hija, pues McDonald's con hamburguesa, patatas y Coca-Cola, que es lo que me voy a comer yo. Y ya os lo he dicho, si es que esto va a ser real como la vida misma. Yo podría haber hecho otra cosa o decirte, no, si es que vamos a comer esto. Esto es lo que voy a comer porque lo ha pedido mi hija. Así que, el primer día, pues voy a comer eso. Hamburguesa, patatas y Coca-Cola. Así que nada, chicas, provecho para que vayáis a comer también. Pues bueno, chicas, son las seis menos cuarto de la tarde. Está un rato, estáis muy para abajo. Está un rato puesta en... No me veis. Está un rato puesta en el sofá. Véase los pelos de loca. Porque no me ha sentado el burger muy allá. No tengo yo el cuerpo fino, tengo el estómago un poco ahí reverde. Ya os digo, no me ha sentado muy bien el burger. Me lo noto yo. Y las seis menos cuarto es como la hora de la merienda. Me voy a hacer un café. No me apetece comer absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Otros días ya veréis que sí, que suelo merendar algo, alguna, algún bollo o algún, no bollo. Yo como no, como bollo, alguna magdalena o algo, no, no me quiero adelantar. Pero es que estoy muy espesa, hoy os digo que me ha cogido una revortijera de tripas. Que tú me vas a decir, por si tienes revortijera de tripas, Mari, no deberías de beber café con leche. Lo sé, pero lo necesito para superar la tarde. ¿Por qué? Una, ya sabes tú, Mari, las que estáis en la casa, que una no puede quedarse toda la tarde en el sofá rascándose el ombligo. Hay que hacer cosas. Entonces necesito el café para arrancar y más con la revortijera de tripas porque no tengo ganas de nada. Así que nada, chicas, mi segundo café del día iba a ser el último. Ya no voy a tomar más café. Son las seis menos cuarto, ya más tarde de esta hora ya no tomo café. Así que me voy a por mi segundo café del día y el último. Y es exactamente igual que el de por la mañana, con leche fría y tres de azúcar. Actualización. Son las siete y cuarto. Son las siete y cuarto. Y tengo un ratito ahora de relax. He terminado mis labores. Y tengo un ratito de relax antes de ponerme con la cena, que me voy a poner a ver un capítulo de Lucifer, que es la serie que estoy viendo actualmente. Si fuera invierno, esto no pasaría. Esto no pasaría que yo hiciera lo que voy a hacer ahora, porque me pondría a hacer la cena mucho más pronto. Pero ahora en verano y vacaciones, pues hago la cena más tarde. Entonces ya os digo, son las siete y cuarto y tengo un ratito libre. Me he puesto a ver un capítulo y se me ha antojado a mí algo dulce para la muela. ¿Qué me he cogido? Galletas de naranja. Estas las cojo en el día, porque en el Mercadona ya no las encuentro. Estas galletas a mí me dan años de vida. O sea, qué cosa más rica. Y sí, no me digáis que me quitan años de vida, pero el azúcar, el colesterol, no quiero escucharlo. Me da igual. Me encantan estas galletas y las adoro. Las cojo en el día, ¿veis? Por si os pasa lo mismo, que las cogíais en el Mercadona y ya no están, pues las tenéis en el día. Aquí tengo mi paquetico de galletas. Os me voy a poner a ver la serie un rato. ¿Cuántas me voy a comer? Pues solo Dios lo sabe. No lo sé, Mari. Cuando termine, yo os hago actualización de si me he comido dos, cinco o el paquete entero. Porque la verdad es que ahora mismo, pues no lo sé. Yo os informo de que voy a comer galletas. ¿Cuántas? Dios sabrá. Cuando me las coma, os digo cuántas me he comido. Voy a estar aquí de nuevo porque ya ha pasado un ratito. Ya me he comido las galletas. ¿Cuántas galletas decís que me he comido, Mari? ¿Cuántas? Efectivamente, el paquetillo entero. ¿Cuántas vienen? Pues no lo sé. El paquetillo entero este que os he enseñado al principio, pues el paquetillo entero ha caído así. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como que no quiere la cosa. Así que nada. A esperar a la cena y a ver qué cenamos. Pues ya ha llegado la hora, chicas, de preparar la cena. Y esto es lo que voy a hacer para cenar. Os enseño. Voy a hacer unas hamburguesas a la plancha de ternera y cerdo. Voy a hacer unas patáticas que siempre me guardo estas más chiquitinas. Estas que te da por saco pelarlas. Porque es que te da por saco pelarlas para hacerlas con piel y todo. Así agajos en la freidora de aire que las condimentaré con ajo y perejil, aceite y sal. Y unos pimientitos del padrón que irán con aceite y sal. Tal cual. Así que cenita sencilla. Y luego os enseño mi plato. Pues cena ya lista, chicas. Os voy a enseñar mi plato. Bueno, esto es lo que me voy a comer yo. Los pimientitos que están hechos en la sartén únicamente con aceite de oliva y sal. La hamburguesa que está hecha a la plancha. Y las patatas que están hechas en la freidora de aire con la especia esta que os he enseñado de ajo y perejil. Y aceite y sal. Las hamburguesas son del día y no te creas tú que me han gustado mucho. Mari, ni me ha gustado la pinta, ni me ha gustado cuando se hacían, no me han hecho mucha gracia. Yo hamburguesa me como solo una porque últimamente estamos yo y la carne peleadas un poco y las hamburguesas en particular. Así que pues nada, esta va a ser mi cena. Y pues en principio son las nueve de la noche, ¿vale? Pues si queréis saber a la hora que me voy a cenar, son las nueve de la noche y ya voy a cenar. En principio no creo ya que coma más nada hoy porque ya con eso yo creo que me voy a quedar bien. Entonces hoy ya no creo que coma más nada. Si como más algo, yo te lo enseño a Mari. Y si ya no como más nada, pues nos vemos mañana en el desayuno. Al final nos volvemos a ver hoy. Son ya las diez y media de la noche. Me he duchado, tengo todavía el pelo mojado, ya me he puesto el pijama, la cara ya sin maquillaje ni nada. Y se me ha antojado a Mari un yogurcito. Así de, como yo he dicho que os voy a grabar cualquier cosa que mi cuerpo se meta para adentro, yogurcito natural de azúcar de caña, tal cual. No le pongo azúcar, obviamente, porque ya he azucarado ni le voy a poner de nada. Así que me voy a comer el yogurcito y ahora ya sí que sí, sí que sí. Nos vemos mañana en el café. Bueno, que me ahogo. Buenos días, chicas. Pero buenos días literales, eh. Veas en la cara, que es que me acabo de levantar tal cual. Mira este ojo, tengo como hinchado. Ya os dije ayer que tenía los ojos, no, lo dije en algún vídeo os lo dije. Que tenía los ojos como hinchados y tengo los ojos como hinchados. Pues he dicho, buenos días. Día dos, eh. De que como, o con esas cosas. Cafelito con leche, muy espesa, eh, Marí. Tengo más sueño que vergüenza. Estoy súper espesa, ya os digo. Tengo más sueño que vergüenza. Pero, me tienes que levantar que tengo que hacer muchísimas cosas. El primer cafelito con leche por la mañana. Hoy nada más levantaron el pijama puesto y la cara de culo. Pero es que necesitaba el café. Eh, eso, curiosidad que os digo. Que es una tontería, pero yo me lo tomo siempre así. Siempre, siempre, siempre me tomo el café con leche en vaso de cristal. Siempre. Si me ves tomarme de la taza, es raro, 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 rarísimo. Siempre, siempre, siempre me lo tomo en vaso de cristal. Me sabe mejor, me sabe mejor, está más rico. Serán tonterías mías, seguramente. Pero a mí me sale mejor y más rico. O sea, lo que hay. Así que todas las chicas, este va a ser el día 2. Yo creo que va a ser el día 2 y el último, ¿vale? Porque los clips de ayer, del día 1, ya los estuve exportando, ya los estuve editando. Y por los tiempos, yo creo que lo suyo va a ser de 24 horas, de 48 horas en 48 horas. Luego, bueno, ya lo hablaremos después al final del vídeo, de si queréis que siga haciendo este tipo de vídeo o así. Pero yo creo que lo suyo es eso, lo suyo es hacer de 48 horas en 48 horas. Dos días. Por tiempo es lo mejor. Así que nada, que estoy muy espesa. Dejarme que me tome el café, que procese, que me ponga de persona. Todo hace muchísimas cosas. Y nos vemos, no sé, en la próxima comida. Pues bueno, chicas. Ya toca ponerse con la comida. No he vuelto a comer nada, desde el café con leche. Y ya me voy a poner con la comida, que lo tengo aquí. Os voy a enseñar los ingredientes. Yo voy a decir lo que voy a hacer, que es súper sencillo, súper rápido y súper todo. Y os lo enseño los ingredientes. Y luego, cuando ya esté cocinado, os enseñaré mi plato. Pues lo que voy a hacer básicamente, súper rápido y súper fácil. Voy a hacer una pasta, en este caso va a ser espaguetis, con atún. Estos son tres latitas de atún, tomate y bacon. ¿Vale? O sea, voy a hacer espaguetis con atún y bacon, básicamente. Le puedes poner tomate o le puedo poner nata, según me sople el aire. No tengo nata, pues le voy a poner tomate. No pasa absolutamente nada. ¿Me hubiese gustado? Me hubiese gustado, no. Le tendría que haber puesto una cebolla. Pero me he quedado sin cebolla. Así que solo le voy a poner ajitos. ¿Me da coraje? Me da coraje. Porque yo creo que es la primera vez en años. En años, Madri, no te exagero, que yo me quedo sin cebollas. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Tengo la huella taladrada y pues me quedo sin cebolla. Pero no pasa nada. Plan B. O hago el sofrito con ajitos, que tampoco pasa absolutamente nada. Así que nada, me voy a poner a hacer la comida y luego os enseño mi plato. Pues comida lista, chicas. No me veis nada, ¿no? Ahora. Comida lista, chicas. Voy a proceder a comer sola. Sola como un perrillo chico. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Porque, bueno, pues ya sabéis que no hay instituto. Están los niños de vacaciones. ¿Qué pasa? Ellos se levantan muchísimo, muchísimo, muchísimo más tarde que yo. Yo hoy, por ejemplo, me he levantado a las nueve de la mañana. Pues a las nueve de la mañana son las una y media y yo estoy muerta del hambre. ¿Qué pasa? Que mis hijos no, porque es que se acaban de levantar prácticamente. ¿Vale? Entonces voy a comer sola. Porque no voy a estar yo aquí esperando a que llegue a los marqueseles de hambre. Yo voy a comer ya. Ya os digo, son las una y media. Me he levantado a las nueve. Me habré bebido el café a las nueve y cuarto. Pues son las una y media y es a la hora que yo voy a comer. Y os voy a enseñar mi plato. Y este es mi plato, chicas. Esto está de bueno. O sea, esto está de bueno. Tenéis que probar esta pasta. O sea, lo más sencillo del mundo. Atún y bacon. O sea, no tiene nada. Atún y bacon. El sofritico con su ajito. Si hubiese tenido una cebolla hubiese sido lo suyo ya. Con cebolla y ajito. Pero bueno. Y yo según me da, ya os digo. Le pongo tomate a una taza según me da. Esta vez, pues, tomate. Y este va a ser mi plato. Sí, plato único. Pero, ojo, cuidado, ¿vale? O sea, podéis apreciarlo. Vale. Pan. Porque ya sabéis que yo sin pan no como. Sí, soy la tonta del pan. O sea, es que si no hay pan, prefiero no comer. Pan. Y además este pan redondito que me trajo allí en mi hija. Qué cosa más buena. Es que no sé cómo se llama aquí este tipo de pan. Yo le llamo pan de payés. Pero bueno. Pues pan redondo. Pan de yo no sé cómo. Pan. Y efectivamente me bebe un vasito de Coca-Cola. Así que nada, chicas. Provecho para las que vayáis a comer. Pues ya estaría. Ya he terminado de comer. Sí, con el delantal puesto. Pues que total. Ahora tengo que fregar. Pues ya ni me lo quito para sentarme a comer. Es lo que hay. Por si os lo preguntáis. Si nunca como postre después de comer. No. En la casa yo nunca como postre después de comer. Es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Rarísimo que yo coma postre después de comer en la casa. Si como fuera o lo que sea. Pues sí. Algún postre así rico y bueno. Pero en la casa es que no se me antoja a mí eso de una fruta, un yogur, una natilla. No. No se me antoja a mí de postre después de recién comida. No se me antoja. Así que no. Si os lo preguntáis, nunca como postre. Así que ya he comido. Voy a fregar. Actualización, chicas. Porque voy a volver a ingerir algo. Ay, qué mago yo sola. Me voy a tomar un cafelito de estos fríos. Latte Macchiato. Pongo un café con leche de estos fríos. Este es del día de botellita. Se me ha antojado de estos en vez de café normal. No es que haga especial calor. Porque también te lo voy a decir yo. Porque estos cafés a mí me suelen apetecer más cuando hace más calor. Pero se me ha antojado así frío. No me apetecía un café normal. Y ya os digo que calor, calor hoy no hace. Pues estamos como a unos 19-20 grados. Fija, sí. Un día 30, un día 19. Esto funciona así. Así que nada. Me voy a tomar mi cafelito. Son como las 5 de la tarde. ¿Lo he dicho? No lo he dicho. No me acuerdo. Bueno, pues si no te lo he dicho más y te lo digo ahora. Son como las 5 de la tarde. Yo creo que con el café ya tiro hasta la noche. Pero no lo sabremos. Pues hasta que no pase la tarde. Nos vemos luego, chicas. Con estas pintas, Mari. ¿Quién no se acordaba de que estaba grabando un... ¿Qué, cómo? Efectivamente yo. Efectivamente yo. Yo ya me he cambiado. Pues estoy fijando a los pelos. Las pintas. Esto es horroroso, Mari. Esto es horroroso. Pero ya sabéis que esto es así. Esto es así. Como la vida misma. No os he enseñado los ingredientes. Ni nada de nada. Te voy a hacerlo porque ya os digo que es que no me he acordado. Ahora que me he apartado el plato digo. Espérate. Te voy a enseñar yo a las niñas lo que voy a comer. Le doy la vuelta y os lo enseño. Bueno, chicas. Esta va a ser mi cena. No he vuelto a comer nada desde. Esta va a ser mi cena. Unos huevitos rellenos de chaca. Unos huevitos rellenos de chaca. Chaca, palitos de cangrejos, surimi. No sé cómo le llamaréis vosotras en vuestro pueblo. Pero vamos. Un palito de cangrejos de esos de surimi, de chaca. ¿Vale? Huevos rellenos de esos. Unas rabas. Y unos calamares al ajillo. Con ajú y perejil. Y un poquito de limón para echarle a estos sabíos que me gusta a mí echarle el limón. Así que nada. Esta va a ser mi cena. Y poco más. Bueno. Le doy la vuelta y os lo enseño. Esa va a ser mi cena. Postre ya sabéis que no voy a tomar. Después más para la noche. Pues sí. Como un yogur, un colacao, unos cereales, un arco. Pues ya os lo enseñaré. Así que nada. Seguimos. Bueno, chicas. Con esta maravillosa luz. Porque de noche. Y ya no se ven ni escupir para arriba. Y no quiero encender las luces grandes. Ya no voy a comer más nada. Ya está. Ya no voy a comer más nada. Porque ya he cenado. Ya he fregado. Y lo que voy a hacer ahora es meterme a bañar. Me voy a meter a bañar y me voy a ir a la cama. Así que ya por hoy se acabó el comer para mí. Pues nada. Ya me diréis si os ha gustado este tipo de vídeo. De que como en 48 horas. Si os ha gustado, pues me lo decís en comentarios. Y yo lo sigo grabando. Si es lo que os dije al principio del vídeo. Si es que hay que comer como todos los días. Así que no me cuesta el trabajo de enseñaroslo. Así que... Ah, también quiero aclarar, chicas. Este tipo de vídeo no es de nutrición. No es de un menú saludable. No es de lo que tú tienes que comer. Este vídeo es como todos los que yo hago para mi canal. Que son de entretenimiento. Básicamente. Momentito. Lo que os decía. Que no es de nutrición. No es de lo que tú tienes que comer. No es de una alimentación adecuada. No es de una alimentación saludable. Es lo que yo como. Fin. Hasta ahí. Y en la misma línea. Repito que todos mis vídeos es de entretenimiento. Informativo y de entretenimiento. De más nada. ¿Vale? Lo digo para que luego no. Yo ya sé lo que pasa en los comentarios. De pues te falta esto. Pues te falta lo otro. Pues te sobra esto. Pues te sobra lo otro. Que no. O no recomiendes. No, yo no recomiendo nunca nada. Te quiero decir. Es lo que yo hago. Lo que yo he hecho estos dos días. La realidad pura y dura. Porque si yo hubiese pensado las cosas. Pues igual. Pues hago un menú jersey. O hago un preparado. No. O sea. Ya os lo dije al principio del vídeo. Esto va a ser real. Como la vida misma. Lo que como. Desde que me levanto. Hasta que me acuesto. Fin. A modo entretenimiento. Porque sé que a vosotras os gusta ver estas cosas. Y pa' echar un ratito con vosotras. Sin más. Así que lo dicho. Si os ha gustado este tipo de vídeo nuevo. Y queréis que lo haga más a menudo. Pues me lo dejéis en comentarios. Y yo encantada de la vida. De seguiros grabando este tipo de vídeos. Y pues nada más. Que ya sabéis. Que si os ha gustado el vídeo. Os ha entretenido. Pues me regaláis un me gusta. Que me hacéis súper 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 feliz. Que yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Que os mando un besazo enorme. Donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.